De tus labios me muero por un beso y de tus ojos ser el dueño de poderte mirar Que seas la mujer que vea al despertar, loco me tienes tu forma de caminar, me tienes bien clavado, es claro Por ti dejo todo hasta la manera que tengo de fumar, obvio eso fue mentira, poquito no más Si acaso alguno que otro para de estresar, contigo a mi lado, juntos ver, todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecita en la cana, el río de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdenos también, junto a las estrellas prender el papel, tantas cosas bellas Pero creo que aún existe nada más hermoso que tu cara y el café, ese par de ojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno, todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en ti pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado, eh Claro que no es cuento, no hay pa' qué mentirte Si por los suelos me traes la neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano en juntos ver, todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecita en la cana, el río de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdenos también, junto a las estrellas prender el papel, tantas cosas bellas Pero creo que aún existe nada más hermoso que tu cara y el café, ese par de ojitos de color de miel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!